¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Parte 2. No sé si será el último episodio, no tengo la más mínima de las ideas si este será el último capítulo, pero lo que sí sé es que estamos muy cerca del final. No tengo idea exactamente así de cuánto es lo que falta, pero sí falta muy poquito. Creo que tenemos que proseguir por este lado. Uy, vamos. Ven, te tengo, yo puedo. Uy, aguas. Vamos. Como sea, como siempre les digo, si el video les gusta, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario y si no se han suscrito, suscríbanse. Ay, las mendigas lluvias. Las mendigas lluvias. Digo, está muy bonito cuando llueve. Nosotros llegamos a tu aldea en una pieza. Hay puntos ciegos en la costa por los que podemos navegar. Luego tomaremos caminos secundarios. ¿Son seguros? Son nuestra opción más segura. ¿Crees que Lev cambie de opinión? No. Es muy terco. ¿Sabe en lo que se está metiendo? Sí, tiene una debilidad por ella. Digo, es su madre. Sí, bueno, ella no lo ve así. Uy, cositas bonitas, mira. Me están dando... Oye, aquí está lleno de... ¿Qué digo lleno? Está atascado. Este lugar está atascado de cosas, ¿eh? ¿Cómo llegamos al puerto desde aquí? Parece que hay que ir por otro lado. ¿Y si le ponemos una chamarra a las púas y brincamos por ahí? Digo, ¿de cuándo que unas mendigas púas te detienen, Abby? Por favor. Mira, hasta podrías pasar por aquí entre las ramas y todo, pero no. El juego dice, ¿sabes qué? No, búscate otra ruta porque somos inútiles. No podemos pasar por ahí. Uy, no. O sea, me estás diciendo que no puedes pasar por las ramas. Pero sí, por aquí sí. Vete por el mendigo río. Al cabo, no es peligroso. Mira, esos cuches ya están todos oxidados de que llevan años. Trata de no mojar el brazo. Muy tarde para ellos. Años aquí. El brazo se le va a infectar a la muchacha esa, por no hacer caso. Nessie. Va a infectar el mendigo brazo. Vamos a tener que mochar el poco cachito de brazo que le quedó. Vamos a tener que mochar y ni los mocos te vas a poder sacar. Ya verás. Ay, está bloqueado. Chihuahua. O sea, que por aquí tampoco. ¿Te puedes o te ayudo? A ver, quítate, niña. Alto. Lo hago yo. Déjase, déjaselo a alguien con un poco de músculo. Ya verás. Yo te muestro cómo se hace esto. Bien, ya, ya. Y se ve que sí pesa, eh. La mendiga raca esa. Ah, ¿no se dio el azotón? Creí que se iba a dar un mendigo azotón, pero ¿sabes qué, niña, hermana de Krillin? No, no se dio un azotón. ¿Para qué, niña, hermana? Podemos seguir pasando. Vamos. ¿Y no hay cocodrilos aquí, Miguel? Porque sí me dan miedo, eh. O sea, yo no le tengo miedo al mar, pero a los cocodrilos sí. No le tengo miedo al mar. Le tengo miedo a lo que haya. Solo hay que subir y rodearlos. Sí, suena bien. Los barcos. Tenemos que ir en barco. Pues es una isla, ¿no? Se supone que debemos ir en barco. Vamos. Sígueme, niña. Sígueme. Por acá. Por acá, por la escalera. Supongo. Quédate en el muelle. Ya se están agarrando, Flum. Buscaré una lancha y te recogeré. No, puedo ayudar. No con esto. Yo puedo, ¿sí? Ok. Uy, se están agarrando a plomo. Con que no sea a Krillin al que se lo están plomeando, todo está bien. Que como sea Krillin, ¿cómo se lo voy a explicar a su hermana? ¿Cómo le digo? ¿Sabes qué, niña? Mataron al avatar. Pues no. No, no, no. Se puede poner muy triste esta situación. Así que vámonos. Tranquilos, relajados, en calma, en paz, en serenidad. No veo a nadie. Oh, sí que lo veo. Está muerto. ¡Al suelo! ¡Oh, es el compa! ¿Qué diablos? Manny. ¿Estás sola? Sí. Mierda. Ese francotirador es bueno. Ese francotirador es bueno. ¿Qué haces aquí afuera? Las lanchas. Iríamos a la isla esta noche, pero apareció este pendejo. Envíe a alguien a pedir ayuda. Los refuerzos ya vienen. ¿O deberían? Necesito una lancha. Ahora. ¿Por qué? Pregúntame luego. Tendremos que eliminar a este tipo. Vamos. El Manny Manito. No lo habíamos visto desde que comenzó la campaña de Abby, eh. ¡Cuidado! Los mató a Toh. Y yo que no lo veo. Y yo... Estos últimos días salieron de la nada. Y yo que no lo veo. ¿Dónde está Manny? ¿Si está por acá o en él? Ok. Ok. Sí, creo que podemos. Creo que podemos. Tranquilo, Manny Manito. Tranquilo, Manny Manito. Pásale por... No, no es cierto. No cabes por aquí, Manny Manito. ¿Por qué? No lo sé. ¡Oh, shit! ¡Manny! ¡No es nada! Ya lo vi. ¿Dónde está el infeliz? ¡Oh, no! ¡Quédate abajo! Ni te arrimes. Este es muy rápido. Yo dije chance. Chance y puedo, pero no. Apunto y dispara. Es infeliz. Está programado para eso. Para que apuntas y mira. ¡Déjame apuntarle! Quiero que se gaste sus balas, hombre. Déjame tranquila. Yo sé lo que hago. No me digas lo que tengo que hacer. Macho empoderado. Déjame tranquila. Yo sé lo que hago. Mira, balas. Digo, un botiquín. ¡Pecho, tierra! Ok, ok. No es tan bueno como dice Manny, manito. Así, así, bueno, bueno como dice Manny no es. Vente por acá, Manny. Por acá, Manny. Por acá, Manny. Si bien es Manny o Nel. ¡Ah, caray! Te dio el cadáver. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ok. Estoy a salvo, Manny. ¡Venga! Somos unos masters. Ahora que... ¡Uy! ¿Sabes dónde estoy? ¡Ah, Kale! ¡Qué pig! ¿Qué es tu compa? A ver, ¿por dónde será bueno? Por abajo del coche, ¿no? Sí, por abajo del coche. Vente, Manny. Por abajo del camión, Manny. ¡Ea! Soy tan inteligente. ¿Y puedo nadar? ¡Wow! Está profundo, Manny. Sígueme. Sígueme. Y aguanta la respiración. La respirancia, Manny. Aguántala, Manny. ¿No puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? ¡Oh, shit! No puedo subir. Me llego a asomar otra vez y me revienta, ¿eh? ¡Uy! Híjole, voy a tener que usar otro botiquín porque un plomazo más y me muero. ¡Cuidado! La calle está jodida. Mira, me encontré algo, Manny. Entremos a ese garaje. Podemos cubrirnos con eso. Voy detrás de ti. ¡Ya! ¿A cuál garaje? Venga, venga, Manny. ¡El carro se rompe! ¡Movámonos! ¡En eso estoy maldito, manches! ¡Vamos, vamos! Y yo saltando así. ¡Uah! ¡No jodas! Deberíamos ir tras ellos en vez de a la maldita isla. ¿Cómo sigue en marcha? ¡No manches! Y luego me dieron un montón de cosas. ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¡Se nota que quieren que lo mate! Solo necesito tenerlo a tiro sin que se den cuenta. Y con eso me lo reviento, ¿eh? Infectados. Los atrae hacia nosotros. ¡Prepárate! Sí. Infectados. ¡Ah! ¡Qué desgraciado, eh! ¡Qué desgraciado! ¡Ah! ¡Buena, Manny! ¡Murió! ¡Eh! ¡Buena, Manny! ¿Y no tuve que gastar munición? Al tiro, Manny. Vienen más. Vienen más, Manny. ¡Marda! ¡Viene otra vez! Ahí está. ¡Uy! ¡Quita! 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 ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Esquiador! ¡Ayúdame, Manny! ¡No, olvídalo! ¡Tengo una daga, Manny! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo, Manny! ¡Viene otra vez! ¡Otro infeliz! ¡Toma! ¡Ya no hay chasqueadores, ¿verdad? ¡Dime, por favor! ¡Que ya no hay chasqueadores! ¡Porque si no! ¡Voy a estar en muchos problemas! ¡Manny! ¡¿Por qué no me estás ayudando, Manny? ¡Me los estoy echando yo sola, Manny! ¡No manches! ¡Olvídalo! ¡No te ocupo! ¡No te necesito, Manny! ¡No te necesito para nada! ¡Para nada, Manny! ¡Esté sola, Manny! ¡No se vale! ¡Adiós, Manny! ¡Ay, mira! ¡Lo que me corté acá arriba! ¿Qué hago, Manny? ¿Lo mato ya? ¿Lo mataré ya, Manny? ¿O qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué tontería! ¡O sea, cómo es posible que apenas me asomo y me... ¡Mi último botiquín! Ok, vente, Manny! ¡Vente, Manny! ¡El tipo no se detendrá! ¡Lo sé! ¡No le siguen llegando los intuércitos! ¡Tambaleante! ¡Venga! ¡Tambaleante! ¡Pues, tómala, tambaleante! ¡Uy! ¡Tengo el... ¡Ay! ¡Tengo el arma equivocada! ¡Con un carajo! ¡Oye! ¡No, ya valí! ¡Ya valí! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerta, Manny! ¡Ya me envenenó este desgraciado! ¡No! ¡Estoy frita! ¡Súper muerta, Manny! ¡No, sí, ya! ¡Olvídalo! ¡Cuidado! ¡Tambaleante! ¡Vienen, vienen, vienen! Sí, yo creo que me los voy a reventar así. Más fácil. Mucho, mucho más fácil. ¡Adelante! ¡Ché, es que el infeliz este! ¡El infeliz este francotirador! ¡No me va a dejar tranquila! ¡Ah, sí se murió el tambaleante! ¡Ah, qué buena onda! Échate a los que quedan, Manny. Yo aquí te espero. Un méndigo chasqueador. Lo que me faltaba, que fue un méndigo chasqueador. Pero creo que ya. Ok. Hay que llegar al puente antes de que huya. ¡Vámonos! ¡Sí! Híjole. Híjole. No, no me, no me gusta tener que, 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 gastarme los tanques de gas. Porque, ¿quién sabe qué caramba se estará esperándonos ahí delante, pero? Pero, pues, ya que sea lo que tenga que ser. ¿Allá voy? Allá voy, allá voy. ¡Córrele, Manny! Aquí ya no nos tiene a tiro, se supone. No puedo esperar a atrapar a este tipo. Se supone que aquí no nos tiene a tiro. ¡Mira! ¡Ay, qué amables son en dejarme tanto y al lado de una carnita asada! ¿Se me asomo aquí y me mata? No. Espero. Espero que no. Por favor, dime que no. Allá voy, tranquilo, hombre. Te digo. Te digo. Tanta prisa, Manny, Manny. ¿Tú, eh? Tanta prisa tienes, Manny. Ábrele. Bueno, yo le abro yo, pues. Pero le das, ¿eh, Manny? Pero le das, güey. No puede estar lejos. Ahí está el infeliz. Ya lo vi. Te quitas, Manny, por favor. Oh, shit. Pero qué le... Pero qué onda con este vato. Nada más se asoma y ya te mató. Qué clase de hacks son esos. Ese vato está usando hacks. Me cae que está usando hacks. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sigue presionando. Mierda, cuidado. ¡Al suelo! Hijo de su madre. Pues es tu cumpla, Manny. La verdad es tu culpa, Manny. Estoy a un disparo de morirme, Manny. Por favor, no la cagues. Por favor, Manny. Yo ni siquiera sé dónde estás tú, brother. Creo que voy a aprovechar para hacerme un botiquín. Y curarme porque de otra forma voy a estar muerto. ¿Quién es este? Ah, es que este es Manny, ¿o qué? ¡Ahí, ahí! ¡Eh, pero si sí le di! ¡No, vámonos! Pero si sí le di el disparo. ¿Vieron, no, que sí le di? Ustedes vieron que sí le di. No manchen. ¡Mierda! ¡Está acorralado! Todos vieron que sí le di. ¿Por qué me dicen que no le di si sí le di? Vamos. ¿Dónde está? Acabemos con él. ¿Dónde se metió este infeliz? ¿Dónde se metió? Se metió aquí, ¿no? Ok. Venga. No. ¿Qué? Estará esperando. ¿Por aquí? Pues sí, obviamente, Abby. Por favor, Abby, ¿qué estás pensando? Si le llevas a este idiota a Isaac, será su mano derecha. Veamos qué queda de él cuando terminemos. Un francotirador maestro este desgraciado, ¿eh? Y está cerrado, Manny. Manny. Ok. Vamos. Va a escuchar, obviamente. No, Manny. No, Manny. Mierda. Mierda. No, Manny. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdimos a Manny en un segundo. ¿Hay alguien por aquí? Volvió a entrar, ¿eh? Me cae que volvió a entrar este menú. Estoy seguro que volvió a entrar. Allá está. Lo alcancé a escuchar levemente, pero lo alcancé a escuchar. Está de aquel lado. Seguro se estará moviendo, al igual que yo, así que... Mucho, mucho cuidado, porque ya vimos que ese compa usa hacks. Así que llévensela, tranquis. Tranquilotes como yo. No lo oigo. No lo oigo. ¿Dónde estará? Tranquilos, tranquilos. Creo que sí salgo de aquí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Es Tommy! ¡Es Tommy! ¡Es Tommy! ¡Es Tommy! ¡El francotirador era Tommy! ¡No manches! No van a esperar. Abby. Sí. ¿Tú? Sí. ¿Quién era? ¡Pierda! No importa. Busquemos a Lev y regresemos. Vamos. Usaremos la lancha. El francotirador era Tommy, ¿no puede ser? Claro, cuando dijeron que era muy bueno el desgraciado, en ese momento debí pensar que era Tommy. No se me ocurrió, ¿eh? ¡Vaya sorpresa! Tenemos una lancha automática. ¡Qué buena onda! Lancha motorizada. Pensé que íbamos a ir en un barquito de vela o algo así. Pero, Nelly. ¿Por dónde? Vamos. Qué bonito se ve el agua. ¿Dónde están todos? ¿No hay guardias? No usan esta parte de la isla. Mira, la lancha de lejos. Tenemos que alcanzarlo. ¿Sabes a dónde va? A nuestra casa. Ahí es donde nos espera mamá. ¿Qué tan lejos está? Cruzando la isla. ¡Mierda! ¿Qué hay de tu gente? Tomaremos caminos secundarios. No nos verán. ¿Estás segura de que los lobos atacarán esta noche? Sí, eso fue lo que me dijo mi amigo. Usarán la tormenta para cubrir el ataque. A menos que Isaac cambie de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Acabar con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera. Arriba. ¿Podrá subir eso? Es el camino más rápido. No, pues claro que puede. Óyeme, pues. ¿Qué crees que qué o qué? Acuérdate que los Skars son como medio changos. O algo así. Son medio changos, así que. Obviamente. Obvio que sí puede. Ya se cansó la niña. Se va a caer. Se va a caer. No, no se cayó. Qué fuerte eres, miña. Es fuerte, niña. Me caes bien. Me estás cayendo bien, niña. La verdad. ¡Tu mamá! Nah, no es cierto. ¿O sí? ¿O sí? ¿Los conoces? Los he visto. Lo siento. Por tus amigos. Era inevitable. A ver. ¿Qué dice esta carta? Dice, domingo 0500. ¿Me sacaron las tripas? Ok. Ok. Esto parece como que una contraseña, pero no estoy seguro. Puede ser. A ver. ¿Por qué nos ayudas? Lev me hizo la misma pregunta. Supongo que... No se merecen esto. Pero también... Lo necesito. Tengo que hacerlo. Para lavar tu conciencia, ¿no? Oye, mira. Tienen una aldea ahí bien bonita. ¿Esa es tu aldea? No, es el refugio. La nuestra está más adelante. Ok. O sea, tienen dos aldeas. Un refugio y una aldea. Algo así. Es lo que yo entiendo. ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. Toda la isla está en alerta. Tenemos que apurarnos. Maldita sea, Isaac. Se adelantó. Atravesaremos el aserradero. Detrás de mí. ¿Cuántas personas vivieron aquí? Con la misma. ¿Y cuántos soldados? La mitad de estamos entrenados en combate. Liqueará la otra mitad con la gente que llega. Algunos se ocultarán. La mayoría peleará. O sea, que van a luchar todos. Menos los cobardes. Oh, aquí está su aldea. Mira. Qué curioso lugar. Y qué bonito. ¿Te importa si me llevo estas tijeras, niña? No, gracias. Digo, ya que estamos aquí, no te importa si le robo a tu gente. ¿Verdad? ¿Verdad, tu niñita? ¿Verdad, niñita? Ok. Que su luz nos guíe a través de la tormenta. Cuando estés perdido en la oscuridad. ¿Por la ventana? ¿O por aquí? Por aquí no. No llevo, niñita. Si le soy bien sincero. Esto es una carreta. Espérenme, ya vi cómo. Esto es una carreta. La puedo empujar. Con mi fuerza descomunal. La empujo justo a este sitio. Aquí, mero. Y subimos. Y subimos. Y ya está. ¿Te importa si me robo esto, niñita? Gracias. Y esto, niñita. También lo quiero. Mío. Mío, niña. Grábatelo bien, niña. Es mío. Voy a cambiar esto por la ballesta. Y ya, seré feliz. Abajo. Aquí se encuentren. Arcos, pistolas, lo que sea. Llévenlas al cobertizo. ¡Ya! Eso es malo. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El aserradero. El edificio a la derecha con antorchas. ¿Nos sacará de aquí? Sí. Podemos atravesarlo. Perfecto. Vamos. ¡Cierren la puerta! ¡Cierren el campamento! ¿Se puede eso? Nosotros entramos muy fácil y no había puertas. Uy. Ahí hay uno. Tal vez si me subo por aquí. Y luego voy para acá. Me voy a deshacer de ese primero, que es el que está así como que más rezagado de todos. ¡No me ve! ¿Verdad? Dime que tu gente tiene mala vista, niña. ¡Shit! ¡Ay! No puedo creerlo que ese disparo fallara. ¡En serio! No puedo creerlo. Me da tanto coraje que fallara ese disparo. ¡Quítate! Me da demasiado coraje que haya fallado ese disparo. ¡Oh! ¡Qué la chihuahuas! ¿Quién me disparó? ¡Ahí adelante! Este de aquí, mira. ¡Adiós! Pero aguantan unos disparos que... ¡Oh, oh! ¡Quítate a mí! Te estoy diciendo que te quites y te quedas ahí parada como mensa. ¡Ja, ja! Te estoy tratando de mover y tú no te mueves. ¿Todo por qué? Porque ese méndigo flechazo que lancé... ¡Falló! Puede ser posible. ¡Ay! ¡Pero qué muy mazazo me metió! ¡No! Pues ya valió esto. Me están disparando por todas partes. Hay un loco persiguiéndome. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Todo por un méndigo flechazo que falló! ¡Todo se está a perder! ¡Todo! ¡Ya mátenme! ¡Ya! ¡Lo quiero vivir! ¡Ya mátenme! ¡Ya mátenme a la fregada! ¡Tú! ¡Tú la de allá arriba! ¡Mátame! 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 ¡Mátame, míndiga! ¡Que me mates, te digo! ¡A ver! ¡A ver! Y ahora resulta que los voy a matar con uno de vida. Ahora resulta que me voy a deshacer de todos ellos estando a uno de vida. ¿Dónde hay alguien? Aquí está, míralo. ¡Muerto! ¿Que hay alguien? ¡Ah, es la niña! Aquí está. ¿No puedo dispararle a través de la madera? ¿Pero qué clase de lógica es esta? No le puedo disparar a través de la madera. ¡Qué clase de lógica! ¿Por qué? Bueno, botiquín. Venga. Y cuando quiero que me maten, no me matan. ¿Se ven? Yo quería que me mataran para reiniciar esto con toda mi salud. Pero bueno, si no me quieren matar. Está bien. Gastaré recursos valiosos contra ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les voy a hacer el favor. ¿Dónde está el otro infeliz? ¿Dónde está el otro infeliz? Ya te vi malnacido. ¡Adiós! ¿Quién más? ¿Quién más? Allá te vi al otro malnacido. ¡Ay! Hay otro a mi izquierda. ¿Dónde está? Ni siquiera lo veo, ni lo oigo, ni nada. ¿Quién me disparó? Alguien me disparó a la izquierda, pero... No tengo idea de... Ah, ya lo vi. Está arriba el muy infeliz. Asómate, papacito. Ahí estás. Bien muerto. Y ahora sí nos vamos por el que nos falta, que está acá. Asómate. ¡Asómate! ¡Adiós! ¿Quién falta? ¿Queda otro ahí? Aguas, niña. Aguas, niña. Que queda uno ahí. Ahí está. Y queda otro, creo, ¿eh? Pero ya no tengo... Ya no tengo municiones, niña. Ayúdame. Ahí está. ¡Uy! Queda otro, queda otro, queda otro. Allá voy. Municiones. Gracias. ¡Ahora puedes correr! Adiós. ¡Uy! Qué cerca. Ahora sí es el último, dime, por favor, que sí. Creo que se acabó. Sí, se acabó. Sí. ¿Estás bien? Solo un poco cansada. Ahora, si me permites, niña, voy a saquear tu aldea. Pues no, niña. Tu gente estaba bien pobre, porque... No encontré ni la mitad de lo que me quitaron. Pues ya es todo lo que hay en tu aldea, niña. No recuperé casi nada, ¿eh? Me debes. Me debes, niña, porque no recuperé casi nada. Unas cuantas balitas de rifle, me las gasté todas. Tu gente que no se moría, tienen cráneos de hierro o algo así. Ni siquiera les estaba dando en la cabeza de qué estoy hablando. Y hasta el final que me hicieron enojar, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se mueren, porque ya me hicieron enojar. Pero al principio, no, nada de nada. Y si les meto un sniper paso desde aquí, así de esos profesionales snipesos... ¡Pum! ¡Paz! Headshot. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. ¿Qué estás haciendo? Pues atacando. ¿Cómo no? Al suelo. Dejan en nuestro territorio. Démosle su merecido. Sobreviviremos. Gracias a su amor. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, cómo no, muchachos. Suerte con eso. ¿Por dónde? Atravesaremos la posada. ¿La posada? De vuelta en el aserradero. ¿A dónde llevaban a los niños? Tenemos cobertizos en todos lados. Si las cosas se salen de control, los sacarán de la isla. Bien. Sabíamos que este día llegaría. ¿Y hay enemigos aquí, niña? Digo, para ir ya preparando las armas, ¿no? Para irme preparando para los headshot. Un poco de salud. Bien. Flechas. Parece que aquí vamos a poder reposar un momento. Y... Ay, mira esto. Qué belleza cuando te dan municiones. Qué belleza. Y voy a mejorar mis armas. ¿Cómo no? Una pequeña mira de francotirador para mi pistola. Mira, ya se parece a la de Han Solo. ¿A poco no? ¿A poco no se parece a la de Han Solo? No está tan buena la mira, pero... No está mal. No está mal. Vámonos, niña. Nuestra aldea está al otro lado de los cultivos. Genial. Al otro lado de los cultivos. Quiere decir que todavía falta, ¿no? Hay un rastero cerca. Biquín en los campos y el bosque. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? La aguja espacial. ¿Qué? Sí, la veo. Ve hacia ahí. Oh, la aguja espacial de Seattle. Estos méndigos se apoderaron de la aguja espacial de Seattle. Ve nada más qué locura tan grande apoderarse de la aguja espacial de Seattle. Me pregunto si podré darle uno en la jeta. Creo que no tiene tanto alcance esto. Como para darle en la jeta. Me voy a acercar un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué batallamos, no? Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí en la carreta. Luego por los sembradíos. Por aquí, mira. Ah, me ven. Me deshago de ellos, chance. Y podemos pasar sin más bajas. Venga, 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 venga. Aquí hay uno. Ahí hay otro. Ahí hay uno y ahí hay otro. Mira esto. Por favor, dime qué ahora sí le das en la cabeza. Es que ya tengo miedo de dispararle. Porque con eso es que a veces le da y a veces no. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde están disparando? ¡Ey, ey, ey! ¡Vino de por allí! No, no es cierto, no vino. No es cierto, no vino. ¡No vino! No vino. No le crean a ese men. Miente. ¡Miente! Un mendigo mentiroso. Debemos separarlos todos. ¿Viene? Creo que va a venir por aquí. Sí, justamente como lo predije. Ahí viene. Pero nada que no se arregle matándolo. ¿Viene? ¿Otro? Ahí está. Otro. ¿Quién dijo eso? Oh, 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 oh. La veo, la veo, la veo, la veo. Hay una chica de este lado, ¿eh? La fugitiva está aquí, con una... ¡Ah! 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 ¡Ay, no le di en la cabeza! ¡Venga, venga, niñita! ¡Ea! Plomo en la cabeza. Nada que no se arregle con un buen plomo en la jeta. Todos lo sabemos que así se arregla esto. Voy a recuperar mis flechas, perdón. Easy. Aquí estoy, Sopenga. ¿Quién le estás apuntando? Oh, no le di. Oh, sí le di. Ok, muerto. Alguien menos. De qué preocuparse. Pero todavía quedan algunos por ahí. Oh, ¿qué hice? ¡Ay, no lo sé, murió! Ahora sí. Ahora sí. Se quedó con dos de mis flechas, pero... No vamos tan mal. Ahora debe haber enemigos por aquí. Ahí hay uno, de hecho. Lo veo. Lo veo. No llega la flecha. Allá va a mirar. Pero sí, sí le di en la jeta. Ahí está. Ahí está. Se murió. Se murió. Venga. Venga, la niñita les está disparando. Venga, niñita. Muerto. Y falta uno, ¿no? Sí, lo veo. Muerto. Ya, son todos. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Dónde está? No es cierto. ¿Dónde está la bendiga? Ya la vi. ¿Dónde le? No sé dónde le di, pero se murió. Flechas. Balas. Venga, recupero mis balas, ¿eh? Ay, maldición. Fue difícil. Creo que ya, son todos. Vayamos a la aldea. ¿Y ahora qué? ¿Esta tabla? Ok, mira. Una tabla ropa. Es aquí. Vamos. ¿Cómo está el brazo? Duele. ¿Esta es la casa de tu mamá? Ok. Oh, mira. Más medicinas. Más flechas. Wow. Me estoy encontrando un buen de cosas. ¿Qué quitarle a esta pobre gente? Un montón de cosas que quitarle a esta pobre gente. Y además tengo un montón de vitaminas. Déjenlas, asigno. Puntos asignados. Vitaminas asignadas. No hay más poderosa ahora. Mucho más poderosa. Ahí tienen su ganado. Nosotros también tenemos. Nosotros también tenemos ganado. Y nos disparan. Oh. Mamá. Gracias a Dios. Ella hizo esto. Solo intenté hablarle. Intenté hacerle entender. Pero ella... Seguía gritando. Empezó a perseguirme. Quería que se detuviera. La estaba empujando. Ey, ey, ey. Oye. Se encontró a la mesa. Escucha. Ya. Te estabas defendiendo. No hiciste nada malo. Todo saldrá bien, lo prometo. Quiero irme. Quiero irme. Sí, yo igual. Vamos. Oh, pobrecito avatar. Oye. Vamos. Ay, qué triste historia. No manches. Y ahora, yo... Nunca debí estar a mí. Me alegra haberte encontrado. Chale. Chale, pues qué... ¿Qué le digo? Vamos. ¿Qué le digo al avatar? Pues nada. ¿Qué pasa? ¿Los? Por toda la isla. Estaremos bien. Ella nos protege. ¿No deberíamos volver por la lancha? No. Escucho una pelea. Escucho peleas por todos lados. Hay muchos botes en el refugio. Eso era lo que pensaba. Podemos atravesar ciudad vieja. Evitemos caminos principales. ¿Está lejos el refugio? Nada cerca. Pero es nuestra mejor opción. Solo síguenos. Tú diriges. Ah, qué triste historia esta, ¿eh? Está muy canijo. Está muy canijo lo que le pasa a estos pobres niñitos. De esta aldea. ¡Córrele, Kirilin! ¡Muévete! Lo ven del lado optimista. Todo chévere. Todo bien. Rápido. ¿Entro yo primero? Ok. Pero si me matan es tu culpa, ¿eh? Por lo que estoy oyendo voy a tener que matar lobos para poder defender a estos niños. ¿Se dan cuenta de que Abby solo los va persiguiendo? Tenemos que salir de la calle. Abby solo los persigue pero no dice nada. Abby. Por aquí. Lo peor es que voy con los niños que conocen bien el lugar porque si no... Uy. Uy. Espérense, niños. Aquí hay cosas que me puedo robar. Ok. Parece que es todo. Vamos a seguir a los niños. Ganaste un trofeo oficial. Joder. Ha estado muy tranquilo esta caminata. En cualquier rato nos vamos a encontrar a alguien. Abby. Necesitamos tu ayuda. Claro. Mis músculos. Siempre. Siempre. Vamos. Senle. Yeah. Aguas porque rasguña. ¿Lobos siguen cerca? No lo sé. Solo sigue. Aguas porque rasguña la reja, ¿eh? Espérense. Me encontré algo. Lo veo brillar aquí. Un alcohol. Perfecto. Por si la cosa se pone deprimente. Súbanle. Súbanle. Eso. Aviéntala. Ahora yo te aviento a ti. Ven. Bueno, no. Yo puedo sola. Tengo a una. Oh, oh, oh. No. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Disparos, vamos. Sierra, por favor. Debemos irnos bien. No. 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 Veo a alguien. No puedo dejarla aquí. Atrás. Suéltala. Ahora. Maldición. Es Abby. Dije atrás. Atrás. Isaac. Isaac. ¿Qué diablos haces? ¿Qué diablos haces? Escúchame. ¿Qué tienes detrás? Me salgo la vida. Apártate. Nos encargaremos de ti en casa. No es uno de ellos, por favor. Abby, muévete. Carajo, es solo un niño. Tienes tres segundos para alejarte de ese scar. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dipárenle! ¡Oh! ¡Que no! ¡Depen! ¡Vamos! Oye, ¡qué fuerte! ¡Se está poniendo esto! Debemos irnos, Lev. Está muerta. Santo Dios, está muerta. Lev, vamos. ¡Fue tu maldita gente! ¡Ey! ¡No son mi gente! Escúchame. Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lanchas. No dejaremos que nos detengan. ¿Ok? Ok. Bien. Sígueme. Oye, pero qué fuerte. Se puso esto, ¿eh? ¡Caray! ¡Ahí está! Ya cargó. Ya decía yo que estaban muy feos esos polígonos. Dije, ¿qué pasó con los bonitos gráficos de The Last of Us? ¡No manches! De pronto desaparecieron los gráficos bonitos. ¡Ay! Se puso demasiado intensa esta situación. Y no sé qué carambas nos está esperando. ¡Delante, Krilin! ¡Muévele, Krilin! ¡No! ¡Shit! ¡Muerto! 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 ¡Asómate otra vez! ¡Asómate otra vez, infeliz! ¿Queda alguno más? ¿Queda alguno de ellos? ¡Oh, shit! ¡Krilin! ¡Ya, muérete! ¿Krilin? ¡Uy! ¡Uy! ¡Krilin! ¡Ay, casi le disparo a Krilin! ¡No manches! ¡Ja, ja! Estuve... Estuve a punto de meterle un balazo a Krilin. ¡Me asustaste, Krilin! ¡Pues también no manches! ¡Espérate! ¡No te moré! ¡No te moriste, infeliz! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Oh! ¡Levántate, te digo! ¡Ya! Se murió Krilin ¡Puedes avanzar con confianza, Krilin! ¡Nos buscan, Krilin! ¿Cómo escaparon? ¡No deben estar muy lejos! ¿Qué hice? ¡No puede ser! ¡No tiene munición! ¿Cómo fue que no le dio ese ladrillazo, caray? ¡Ya cayó! ¿Cómo fuese que ese ladrillazo no le dio? ¡No, pero si le estaba apuntando perfectamente! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué tontería que no le atinara el ladrillazo, eh! ¡Lo más ridículo que ha pasado el día de hoy, caray! ¡Y vaya que han pasado cosas ridículas! ¿Quién dice eso? ¡Uh! ¡Muerte! ¡Charlotte! ¡Vamos a ver! ¿Por qué siguen? ¿Por qué siguen dándome? Ustedes tienen la culpa Yo no quería matarlos Pero ustedes quieren darme a fuerzas ¡Te veo! ¡Elimínenlos! ¡Ay, pero! ¿Ahora quién? ¡Caramba! ¡Ahí arriba! ¡Oh! ¡Lleva la cachetada con estos infelices Que salen por todas partes! ¡Ya muérete! ¡Me quedó una méndiga bala! ¡Por tu culpa! ¡Ya! ¡Me hicieron enojar, eh! ¡Ya me hicieron enojar! ¡Los muy desgraciados! ¡Ya me fastidiaron! ¡Ya me fastidiaron! ¡Y se van a morir! ¡Oh, sí, amigos! ¡Se van a morir! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamacita? ¡Ya te vi! ¡Adiós! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Venga! Que ya me hicieron enojar, desgraciados ¡Se acabó la avibuena onda! ¡Se acabó la méndiga avibuena onda! ¿Dónde estás, infeliz? ¿Dónde estás, malnacido? Ya te vi Ya te vi muy... Míralo ahí Bien contento con su linternita ¿No? Bien contento con su méndiga linternita Pensando Que puede hacer algo Pero no, desgraciada Ven acá ¡Ven acá! Aquí Aquí, mendigo ¡Aquí, mendigo! ¡Oh, muérmete! ¡Adiós! Como les dije No hicieron caso Se los dije que no me fastidieran Pero esta gente no aprende por las buenas Yo no quería tener que... Un segundo Estaré alerta No quería tener que reventármelos a todos Pero nomás no aprendí No aprendí ¿Entendieron? ¡Se les acabó! Y pues ya parece que es todo lo que hay por aquí Ya los saqué Los acabo de saquear a todos Así que... Me siento tranquilo Sí, sí Sí, Krilin La verdad me siento tranquilo Creo que vengamos bien a tu hermana Así que no tienes nada de qué preocuparte Este capítulo estuvo demasiado intenso Demasiado fuerte Estuvo este episodio No sé qué nos deparará el siguiente Pero por aquí vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo Fuerte, 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 fuertemente con su like Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Que es totalmente gratis Y que activen la campana de las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subimos nuevo video al canal Es importante que la campana la pongan En donde dice todas Para que de esa forma Les avise cada vez que subimos nuevo video Yo por el día de hoy me despido Muchas gracias a todos ustedes Que siempre están apoyando los videos Les mando un gran abrazo Y nos vemos la próxima ¡Chao!